¡Estamos de tu lado! Acá el centro de José Luis Rodríguez, no fue bueno, se le dio a las manos de Ignacio de Rabarrena. Toca el arquero de verde con Bello, Bello con el fútbol Cualiata. Cualiata sobre Meliano Tenechí y ahora con Kevin Rolón. Rolón con la cerda, otra vez en la salida para el conjunto dueño. 22, segundo tiempo, 0-0. Esperando la eliminatoria sudamericana el próximo día jueves. Jueves va a sacar ahora por parte del jugador Jonathan Lassar hacia adelante. Gana Coelho, gana Rivero. Queda para Leo Pais, va tocando para el fútbol Cualiata que lo va a encarar a Coelho. Se viene desde atrás para Marca del Surino, gana Jonathan Rodríguez para Visto. ¿Quiénes se vienen, Nico? Zavala y Ramírez. Se viene Zavala, se viene Santiago. Y acá se viene Castro para el Nacional. ¿Y quién hace acá? Y viene Castro Barca Costa. ¿Quién hace acá? Viene el colombiano. Espira la pisada, viene Castro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el colombiano Castro. El remate culminante del colombiano que estaba haciendo buen partido. Un tiro se termina metiendo sobre el arco de la robertura, que había sido una enorme figura. ¿Cuánto podía aguantar el bohemio? Este buen juego tricolor que hace rato mereció ir ganando el partido. Apareció el cubador Paisa. Nacional gana 1-0 a los 22 y si me permiten, que hace justicia. Como un rayo zigzagueando, iba para el lado y para el otro. Acosta retrocediendo, dos animaba a salir, claro. Hacía rato que le venía pegando Flor de Baile. Entonces no quiso quedar pegado. Y fue acompañando la carrera rápida de este Paisa colombiano. Que después que encontró el hueco, sacó un remate cruzado, abajo, bien colocado. Para abrir el marcador, para ponerse 1-0. Notable, pero notable. Nacional dominaba absolutamente el partido. Era el claro dominador, el gran protagonista. Y el remate, abajo, cruzado. Para convertirlo a Castro en el héroe nacional en esta jornada del Viera. Gana bien Nacional. Fenomenal jugada el Paisa. Es el primero de Castro en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Funda hoy. Aparece Wagner, Wagner con Bello, Bello con Riolfo. Ya tiene Diego Riolfo que juega mal sobre el jugador Wagner. Hay falta de Caravaggio sobre Riolfo. Es pilota para Wander. 31 minutos. Este Wagner es parecido a alguien. Sí, sí, español. Pero viste, lo ves paradito, flaco. Sí, juega bárbaro. Pero mirá que aparte es tranquilo. Viste que amaga y gira. Y se queda con la pelota bien cortita al lado del pie. Es elegante para jugar. Viene para el tiro libre Nico Coyata. Cuando se va a venir una variante más en Wander. Se viene al centro. Lo hace Coyata sobre el área. Cabezazo. Le queda más arriba. Tiene el empate. Le sacaron la línea de gol. ¡Bien! 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 ¡Rivero, el argentino! De Bolivia le quedó para dentro del área. La quisieron sacar en la línea. No pudieron. Y el tanque de Santa Fe. Lo empata Wander. 32 minutos. 1 a 1. Y el fútbol es así. 1 a 1 ahora en el parque. Menos mal que la preveamos dicho. Que el juego aéreo de Wander siempre le había dado problemas a Nacional. Y vuelve a ocurrir por arriba. Y con su delantero principal. Wander le empata al tricolor. Sin mérito. Sin haber hecho mucho para conseguirlo. Pero bueno. Cosa del fútbol. Gol de Rivero. 1 a 1. El bohemio tuvo vida. Es el tercero de Rivero en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Y acá viene Castro. Castro hacia adentro del área. Se saca a Bruno Beño. Queda la frota para Jonathan Rodríguez. 43 minutos. Va a Nacional para ganar el partido. Viene Candy. Otro centro más sobre el área. Gana Emiliano García. Queda sobre mío Río. Con tres para el conjunto bohemio. Que viene por la izquierda. Tocando muy bien. Para que se vea divertente. Que cruza la cañada. Ya tiene el número 24. La pide por adentro Rivero. La pide también a Río. Se llama a un momento. Viene para Río. Va a jugar sobre Fraquia. Que queda por el sector izquierdo. Apareciendo la pelota. Para el jugador Jonathan Lacerda. 43. Otra vez sobre Fraquia. Tocan sobre Torremio. Falta. Falta sobre Hernández. Lío Coelho. Matonto. Estaba bien ubicado. Es tarjeta amarilla para el brasileño. Es tiro libre. Otra vez para Wanderes. Cuatro pets. Cuatro pets. Tienda de alimentos para mascotas. Gran mayoría de marcas. Equilibrio. Pro plana. Doc Chau. Excelente. Pilagra. Excelente. Precios. Hacen tu compra. Escribiendo al 0.97. Triple 0. 0.24. Atrable. Nuestras redes. Envíos gratis a Montevideo. El mejor alimento para tu mascota. Está en 4 pets. El tiro libre para Wanderes. Así vino el empate. Esa es la verdad. Una pelota aérea. Va a vencer el tiro libre. Lo hace Diego Hernández sobre el segundo palo. Salta Rivero. Le quedó hacia adentro para Mauro Méndez. Viene el centro. Riolfo. Le quedó para Hernández. Remató el brazo. ¡Gol! 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 ¡Gol Hernández! Hernández le rompió el arrochete. Le quedó para el sector izquierdo. Un remate fulminante. Sobre el palo derecho. Wanderes pasa a ganar. Diego Hernández que habrá tocado una o dos pelotas. Wanderes lo da vuelta. Wanderes. Gana un partido importantísimo. Se sube lo más alto. De la apertura Wander 2 Nacional 1. Y poco importa si lo merecía a lo largo del encuentro. Los partidos se ganan. Y esta clase de partidos se ganan muchas veces con aquello. Wander 2 Nacional 1. Dijimos que había que tener jerarquía para el bohemio. Que debía tener jerarquía. ¡Qué pedazo de gol que hizo Hernández! ¡Qué manera de colgar la pelota en el ángulo! Impresionante el remate. Tremendo buen paso para darle la victoria al bohemio. Se armó lío. Se armó lío ahora. Ya hay problemas en la cancha. Después del gran gol de Wander. Hay reclamos. Los jugadores de Nacional contra los jugadores de bohemio. No sé si con los suplentes o con los titulares. Ahora están todos ahí. Para acá va a ser una batalla. Empujones para el lado. Hay trompadas. Ya hay trompadas. Ya hay trompadas ante los jugadores. Es el primero de Hernández en el torneo. Es absolutamente necesario todo esto. Absolutamente todo innecesario. Han tragado los suplentes. Riolfo fue con Fagundes. Hubo manotazos. Acá se van a ir varios expulsados. Acá se van a venir varios expulsados. Acosta está como loco. Acá la expulsión es para Hernández que me parece que fue a festejar el gol. Con el chaval de Nacional. Sobre donde están los hinchas de Nacional. Hay varios jugadores que están fuera de SIE. Hay varios jugadores que están fuera de SIE. Vio atrasante a los manotazos limpios. Wanders se está llevando una victoria importantísima. Dos goles contra uno. Varios jugadores se van a ir expulsados. Acá nos debemos apoyar directamente en lo que nos diga Gonzalo Basala. A todo esto. Wanders se ha pasado en el partido los goles contra uno. El gol de Hernández que se va a ir expulsado por ir a festejarlo sobre ese lado. Es verdad que el arco queda ahí. Tendría que haber arrancado para el otro lado. Lo que pasa es que hizo como una especie de ametralladora para el lado que estaba en el chaval de Nacional. Claro, yo no lo veo. De este sector no lo veo. A ver Gonzalo Apoyano. Sí, bueno, hay un manotazos de Jonathan Rodríguez. Hombre de Nacional y también de Juan Acosta. Eso lo puedo ver claro. Después subo a un parque. Seguro en varios grupitos, ¿no? Está claro que hay bar y seguramente va a haber consecuencias a jugadores que no van a seguir en cancha. Acá se tienen que ir por lo menos dos o tres de cada lado, ¿no? Porque es difícil en algún momento resolver. Porque fue todo el mundo. Todos, todos. Fueron todos. Yo vi los golpes. Se tiraron manotazos, no hay duda, ¿no? No hay duda que se tiraron manotazos. Bueno. Veremos cómo se resuelve esta historia. Ya estamos en el minuto 45, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer 50, 51, 52. Wanders ha convertido, ha conseguido un golazo con Hernández, ¿eh? Ha conseguido un golazo con Diego Hernández. Yo no sé si es justo, ¿eh? Que Wanders pase a ganar. A ver. Acá hay algo bien claro. Esta clase de partidos, donde vos o superior, goles que vos no convertís, lo terminás pagando. Nacional lo paga caro. Nacional eso. Nacional lo paga caro. Exacto. Paga caro que no pudo definir la jugada que fabricó Nacional. Wanders no fabricó tanta, pero metió dos. Una fue un error defensivo Nacional, la otra es un bombazo, un golazo. Se la clavó en el ángulo a Roget. Que vuela, pero no puede evitarlo. De donde esté Hernández, que hereda la pelota solo en libertad. Y le pega de primera, como viene. Bombazo, golazo. Nacional no facturó cuando pudo hacerlo. El caño, el travesaño, dos veces le negó el gol. Fagunde tuvo cerca hacerlo. Una pelota la ha sacado en la línea, pero bueno, los partidos se ganan con goles. La Tierra repite ahora, hace un bailecito. Diego Hernández, el autor del gol, el árbitro lo expulsa. Y el primero que viene a encreparlo es Zavala. Y después llega todo el tumulto internacional. Pero hace un bailecito. Acá te digo que Matonte viene todo a ver el VAR. Ahí va a haber rojas para todo el mundo. Si aplica realmente Matonte el reglamento de detener el VAR y todo lo demás. Acá va a haber un desfile de varias tarjetas rojas porque es realmente lo que ha pasado. En la próxima Nacional va con Plaza Colonia, mientras que el conjunto poemio se enfrenta a Danubio. Mirá, la Tierra reitera. Hay uno, no, no, lo de Jotan Rodríguez. Seguro, seguro. Expulsión lo agarra por de Wanders y le da unas trompadas. Y ese es el primero que puedo visualizar como más grave. Y que el VAR está repitiendo en ese instante. Lo que está viendo ahora Matonte. Sí, sí, es lo que está viendo en este preciso momento. Va a haber varias tarjetas rojas. Quizá en la regla con una para cada lado. Hernández se va a ir seguro. El VAR ha sido... Hernández ya está expulsado. Sí, sí, Hernández ya está. Yo lo vi, se cruzó. Luego, con tumulto generalizado, ¿no? Ah, después fueron todos. Sí, sí. Pero trompadas hubo, no tengo dudas porque yo no vi la trompada. A ver, Jonathan Rodríguez repartió por todos lados. Ese es el principal de Erick. Sí, y le dio a uno que estaba de suplente. Sí, sí. Sí, yo... Pasa de... Y después Juan Acosta es otro también. Sí, sí. Sí. Pero Jonathan Rodríguez se las trompaban limpias. Sí, sí, sí. Acosta es el otro. Veremos quiénes se van. Veremos quiénes se van. Queda claro que... Yo creo que Trasante repartió también. No, no, Trasante sí. Trasante repartió también, te digo. Sí, sí, sí. Acá la verdad, si se... Si empieza a repartir por todos lados... No queda ni uno. No queda ni uno. Se termina el partido. Exacto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esto es generalizado. Es generalizado. Esto es generalizado. Acá tiene que haber varias expulsiones. Para un lado, para otro. El momento, ¿no? Ahora, ahora digo. El momento, el momento. Hay cosas que no necesitan ni hablar. Ahí los Liria... No. Lo vemos de acá afuera. Los Liria y el juez. Hay pillas que las tienen que haber visto. Claro. Pero hay algo también. Desde el arranque del partido, la temperatura en los jugadores... Es los reclamos. Era incomprensible. Era incomprensible. Era incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué reclamaban con tanta voracidad? ¿No? Cuando el partido no demandaba eso. Pero cada jugada que se sancionaba o no... El árbitro, Matonte, de alguna falta más fuerte. Tenía los 11 jugadores de cada equipo o 10 de cada equipo. Porque no participaban en alguno de los arqueros. Bueno, y ahora se transmitió en el remate final, ¿no? Sí. Bueno. Capaz que no, pero me pareció ver a Matonte contando. En la pantalla. Sí, sí, sí. Diciendo acá, acá, acá. Después hay otro agarrón entre Riolfo y Faúndes. Sí, pero sabes una cosa, Riolfo. Acá se viene la roja. Acá se viene la roja. Pero Riolfo lo sacaba ahora a Faúndes, ¿eh? Era para sacarlo. Acá viene Matonte. Bueno, se viene el desfile, ¿eh? Se viene el desfile. Roja para Rolón, que es el que se agarra trompada con Jonathan Rodríguez. Va a haber roja para Jonathan Rodríguez, que ya sabe que se va y se termina yendo. Amarilla para Zavala. Y ahí se terminó. Y ahí se terminó esta historieta. Zavala es el primero que va después de... Cuando Hernández hace el bailecito. ¿Sabes una cosa? Se quedó corto. Se quedó cortísimo. Se quedó corto. Se quedó cortísimo. Se quedó cortísimo. La arregló. Una para cada lado. Lo que pasa es que Guándar queda con nueve porque se había ido punzado Diego Hernández por el gol y el festejo. Y Rolón estaba con suplentes, ¿no? Había entrado. Ah, no. Rolón ya se había ido. Tenía razón. Rolón se había ido. Así que van a quedar los dos con diez. Los dos se van a... Se van a quedar con diez. ¿Hasta qué minuto vamos a ir? Gana Wander los goles contra uno con Hernández, Rivero, Castro. El gol de Nacional. Este Nacional no gana como para disgusto, ¿eh? Este Nacional no gana como para disgusto. Va a sacar... ¿Hasta qué minuto vamos a ir? Es importante ahora saber hasta qué minuto vamos a ir porque hace rato se ha cumplido minuto cuarenta y cinco. Ayúdame, ¿qué minuto vamos? Noventa y siete. Se paró el minuto noventa y dos. Noventa y siete. A partir de este momento, cinco minutos más. A partir de este momento, cinco minutos más. Yo no sé quién protesta ahí. Los jugadores de Nacional se viven absolutamente de pie. Lo descuento. Absolutamente de pie todo el parque viera. Todo el parque viera. Acá se... Acá se viene y se reanuda. Todo Nacional en busca del empate. Tira hacia adelante por parte de Camilo Cándido. Gana con golpe de cabeza Emiliano García. Le va a quedar el balón otra vez para el jugador Castro que viene hacia adelante. Gana Jonathan Lacerda. Aparece Otormina. Otormin sobre Castro. Viene el centro sobre el área. Gana con golpe de cabeza Emiliano García. Pelota para adentro. Va a sacar ahora. La sacan dentro del área. Vino Tormin. Vino Tormin. Pelota hacia adentro. Rebata y gol. ¡Gol! Fagundes. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagundes! ¡Fagundes lo empata! 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 Sacaron del medio Atropellaron todos los jugadores Pusieron la pelota en el área La sacaban y volvió el balón al área Increíble la manera en la que nació el empate del partido A puro coraje A pura vitamina H Empató Fagundes Arremetió todo el cuadro de Nacional Impresionante el tricolor para poner el 2 a 2 Es el segundo de Fagundes En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País ¡Gracias!